hola a todos bienvenidos al canal de blogueera salvadoreña el día de ahora mi mamá va a estar haciendo lo que son unas deliciosas empanadas ahorita va a estar poniendo a coser lo que es el plátano ahí tiene lo que son 25 plátanos sí ya los estuvo lavando y los estuvo pedaciando ahorita los va a poner a coser y este medida vaya pasando el tiempo ella los irá tanteando miren como pueden ver pondrá a coser los plátanos 25 plátanos durante el vídeo les iremos explicando y mostrando paso a paso lo que iremos haciendo para elaborar lo que son las deliciosas empanadas moliendo el arroz para la deliciosa cualidad miren como pueden ver ella tenía el arroz en un poquito de agua ablandándose ablandando y ahorita está con la piedra de moler moliendo el arroz de esa manera siempre lo ha hecho y queda bien bueno así si es que así ya no no cuesta molerlo si eran unas piedras que se usaban más antes para moler maíz si y aún se usaban si todavía miren ahorita mi mamá está moliendo el arroz como pueden ver en las antiguas piedras de moler donde molían el maíz arroz frijol y todo si entonces bien frijoles fritos aquí se molían en las piedras y eso quiere fuerza hasta el maíz para hacer tortillas y nada que queda de chancos verdad siempre huestella si ahí el gusto con el que andas aprendiendo uno apretar la piedra si miren a la poleada le va a estar poniendo lo que es canela al gusto azúcar y leche si eso va a ser miren mientras mi mamá está este moliendo lo que es el arroz el plátano se está cociendo verdad si ahorita mi mamá va a estar lo que es bajando los plátanos ya están ya ya están al punto miren ahorita va a estar bajando lo que son los plátanos va a esperar que se enfríen para preparar a la leche le va a estar poniendo lo que es sal al gusto un poquito de canela como pueden ver y también le va a estar poniendo lo que es este el arroz molido si al arroz lo estoy poniendo un poquitito de agua nada más verdad si hay que si miren aquí está lo que es el arroz molido este lo va a estar meneando constantemente hasta que hierva hasta que hierva y le va a estar poniendo después lo que es un poquito de azúcar que rica va a quedar la poñada si miren miren le va a estar poniendo sal es que azúcar al gusto y la sal de igual manera sal tiene que ser un poquito que están la poniendo ya con esto es suficiente para nosotros la azúcar que le hemos estado poniendo a lo que es la polia de arroz miren como pueden ver ya está espesando lo que es la polia cuánto tiempo más le va a estar dando o ya la va a estar pagada un ratito poquito lo dejo porque ya está comenzando a volvorear si ya está empezando a herver herver volvorear miren y así es espesa para polia para las empanadas tiene que ser espesa si para las empanadas quiero decir tiene que la polia tiene que estar espesa está a buen punto si miren que delicioso y ya cuando se enfría se espesa un poquitito más se tiene que estar entonces más cuando ya se enfría un poquito bien poquito pero no espesa un poquito esta es la mucha que está cocida miren aquí tenemos lo que es el plátano lo vamos a estar licuando para estar haciendo lo que es la masa miren tenemos el plátano algo triturado como pueden ver le estuvimos sacando lo que es el corazón vamos a estar licuando vamos a estar licuando vamos a estar licuando Miren como estuvo quedando lo que es ya la masita del plátano para las empanadas. Ahorita mi mamá lo va a retirar y lo va a estar poniendo en un contenedor. De esta manera les estuvo quedando lo que es la masita para las empanadas. Ya solo nos queda de preparar lo demás de plátano para estar realizando las deliciosas empanadas. Miren, está bien huestosita al punto. Miren, y aquí vamos a licuar las demás. Miren, ya ahorita vamos a licuar lo que es el último poquito de plátano. Estuvimos licuando de esta taza del envase de la licuadora 4. Ahorita vamos con el último. Ahorita vamos con el último. Miren, ya terminamos de lo que es licuar el plátano. Miren, tuvimos que buscar que los quedara bien huestosita dejándolo que la licuadora hiciera lo suyo. Miren, aquí tenemos lo que es la demás masa del plátano que hemos licuado, pero mi mamá ya se puso a hacerla. Por eso hay poquita ya, miren. Miren, aquí tenemos lo que es ya la masa de las empanadas. Y aquí mi mamá ya tiene estas empanadas ya hechas y las que están en la cacerola, miren. Este, de lo que estuvimos poniendo a hacer, este, los plátanos son 25 plátanos que estuvimos poniendo a cocer para las empanadas, miren. El 25 de plátano cuesta lo que son 4 dólares. Hay veces que varía el precio porque a veces está a 4.50 de dólar. Es dependiendo del tiempo, ¿verdad? Aquí está de barato o ya se van caros los plátanos. Aquí está mi mamá haciendo lo que son las empanadas, miren. Hizo una tortillita. En medio le va a estar poniendo lo que es la poleada. Espeso, ¿verdad? Bien espeso está. Y la va a estar poniendo en lo que es la cacerola. Miren. Aquí en algunos lugares, este, cuando uno va a lo que es, a San Miguel, este, y uno compra lo que son las empanadas, este, cada empanada le vienen costando lo que son 25 centavos de dólar. ¿Negocio redondo? Sí. Bien, vamos a ir viendo. Aquí están como estas, hay que retirarlas. La vamos a ir poniendo. Y a las demás le vamos a ir dando vuelta para que no se queme. Vamos a ir colocando bien las empanadas para que mi mamá hace el espacio para que ponga las otras. Miren. Ya esto ya está. Vamos a ir hasta para allá. Ya va a terminar, ya. Ya falta un poquito, listo, falta. Solo esto falta y aquí tiene la poleada, miren. Esto es lo que les estuvo diciendo mi mamá que la poleada se espesa más, miren. Como estuvo quedando, que para esta panada tiene que ir durita, bien espesita la poleada. Sí. Este es fácil. Es fácil. Y muy delicioso. Miren, ya están algunas. Y hay que darles vuelta casi a todas, ¿no? Le falta un poquito, pero... Que se vayan. Sí. Esto también me falta un poquito. Súper delicioso, miren. 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 Aquí ya tenemos lo que son todas las empanadas, miren. Esto tanto estuvo saliendo por 25 plátanos. Que estuvimos haciendo, miren. 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 Ahorita mi mamá les está mostrando que ya terminó de hacer lo que son las deliciosas empanadas. Sí. Mira, como pueden ver, aquí están las empanadas ya listas, solo de disfrutarla. Y de este otro lado tenemos lo que es el azúcar, miren. Donde las empanadas se van a estar metiendo, así. Y se les van a estar poniendo azúcar para poderlas disfrutar, miren. Trabajo terminado. Trabajo terminado. Ya salimos de esto. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like. No olviden suscribirse al canal. Los vemos hasta el siguiente video. Adiós.